¡SUSHIKOBE! ¡SUSHIKOBE! ¡Bienvenido, buenas tardes! Chequen ustedes, eh, la clásica medida. Disculparas el coberfocas, mi hermanito, pero voy a comer, eh, con permiso. Ahí vengo. Adelante, bienvenido. Con permiso, muchas gracias. Esto es parte de lo que se vive en Sushikobe, pero vámonos hasta arriba, con cuidado el señor camarógrafo. No queremos algún accidente. Están buenas las escaleras, eh. ¿Otro escalón no querías, Adriana? A ver... Ok. Que conste que yo no sabía tu nombre. Ahí está, Adriana. Un placer saludarte. Esto es la parte del primer piso, la terraza, o yo no sé, con buena ventilación por aquí, porque la gente todo se me espanta. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien. Coméntate. Que conste que yo no sabía los nombres. Pero vengan ustedes acá de este lado. Oye, ¿ya tenías la mesa puesta, Adriana? Sí, claro. Ya, los estamos esperando. Vente para acá, mira. Vente para acá. Ahí está. Ahorita nos va a empezar a explicar y hablar a Adriana de parte de lo que se vive acá en Sushikobe. Todos estos platillos. El famoso sushi. Y demás. Pero bueno, yo estoy impresionado. Chequen ustedes, eh. La calidad, la variedad. Productos frescos. De primera calidad. Precios muy competitivos acá en Sushikobe. Sobre Alfredo del Mazo. Y además de que hay, ya lo hablo también de que hay. Servicio a domicilio. Para los juzgados. La zona de hospitales. La zona industrial. Domicilios. Más o menos unos 4 kilómetros acá en Sushikobe. ¿Ok? ¿Estoy bien? Así es. Es correcto. Oye, Adriana. Pues vamos a empezar, si te parece. Antes de probar, yo quiero que nos hables. Primero empezamos con esta charolita. Este platito. ¿Esto qué es, Adriana? Ok. Esa es una combinación especial. Son los famosos nigiris. 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 Nigiri. Ok, Adriana. Sí. Están compuestos de salmón, robalo, atún, atún fresco, anguila ahumada, pulpo, surimi, camarón y masago. Masago. ¿Qué es el masago, Adriana? Masago es la hueva de pez. Hueva de pez. Así es. Oye, ¿y esto es donde se enchiló en la película de Cars? ¿El mate? Es correcto. Es wasabi. Wasabi. Ok. Y acá, ¿qué es esta florecita? Es jengibre en conserva. Ok. ¿Jengibre es para un...? Es para limpiar el paladar y poder degustar el nigiri de otro marisco. Y no para cualquier paladar. Exactamente. Oye, ¿y no faltará el clásico? Y tiene usted picante porque no me sabe la comida. Y sí, ¿qué es eso acá? Ah, mire. Esos son chilitos tareados acompañados de soya preparada. Ok. Perfecto. Soya preparada. Ahora, vamos con este caldito, Adriana. Hay mucho que platicar. Vámonos. Sí, hay demasiados platillos. ¿Qué es esto? A ver. Esa es una sopa dovinushi. Sopa que lleva fideos de arroz, pollo deshebrado, camarón, surimi, pescado, pulpo y espinaca. Oh, impresionante. Sí. Es buenísimo. Sí, sí, ya lo vi. Y ya lo sé. A ver, platícame de estos. Ok. Y ese es un taricatsu. El taricatsu. Ajá. Es un rollo de pollo relleno de verduras. Va empanizado y platinado con queso manchego. Ok, queso manchego. Y bastante bien gratinado. Y chequen ustedes las porciones, eh. Chequen ustedes el tamaño. Porque va a otro lado. Y no voy a mencionar nombres. Ay, no. Si parece sushi de tan pequeñito. Así el rollito. No. Chequen ustedes el tamaño. Una muy buena porción. Así es. Ok. Beautiful. Y luego acá atrás de este lado, ¿qué más tenemos? Es de las especialidades de sushi kobe, al igual que la combinación especial. Este es un tepanyaki. 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 Son verduras a la plancha. Como podemos ver, es calabaza, champiñón, pimiento morrón, cebolla, espinaca, brócoli. Me parece que esta es arrachera, ¿sí? Es arrachera. Ajá. Ustedes le pueden agregar cualquier proteína. Y ahí se ve la arrachera marinada. La arrachera marinada, es correcto. Ah, mira. Y también va con una porción de Gohan, que es el arroz al vapor. Gohan. Arroz al vapor. Ok. Y luego acá tenemos el roll que me atraviese. El clásico ya se atravesó en la cámara. Ok. ¿Esto qué es? Este es un bowl de camarón. Igual, la base es de Gohan, arroz al vapor. En la parte de encima lleva pepino, mango, queso crema, camarón, aguacate, zanahoria. Generalmente para los que están a dieta, van al gimnasio, es un plato muy completo. Tiene proteína, tiene carbohidratos, verduras, vegetales, frutas. Es muy completo. Y una porción bastante razonable. Van al gimnasio, cuidan la proteína, pero piden lo fresco de cola. Coca light. Pero piden la Coca light. Ok. Y luego Adriana, a ver, ¿esto qué es? Ah, ese es un sacana puray. Sacana puray no es otra cosa más que pilete de robalo empanizado, acompañado de una ensalada de verduras. Pepino, aguacate, zanahoria, lechuga. Y no pueden faltar los fideos de arroz. Robalo empanizado. Ajá. Chequen ustedes. Y también el tamaño del filete. Ahora, yo quiero ver la porción del filete, porque clásico, es más empanizado, Adriana. Y digo, oye, pues sí está bien el empanizado. ¿Y de qué es? ¿Es pollo o es este...? ¿Qué no? Es de muy buen tamaño también la porción. Y sí, grueso el filete. Así es. O sea, chequen ustedes, ¿eh? Yo ya sé. Y además, hoy no voy a mencionar precios porque siempre, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué no dijo los precios? No, vengan, prueben, disfrútenlo y comprueben, que es lo más importante. Y ya comparen ustedes. Pero chequen, ¿eh? Además, 13 años de experiencia acá en Sushi Kobe. Ahora, uno más, Adriana, de las estrellas de la casa. Jirekatsu. Jirekatsu. A diferencia del Tauri, este es hecho con filete de res. Por dentro lleva chilitos toreados, cebollitas. Igual va empanizado y gratinado con queso manchego. No, muy bien, muy sabroso, ¿eh? Sí. Y la verdad, más allá de la calidad también muy bien presentados los platillos, ¿eh? No están aventando las cosas a lo bruto al plato. Exacto. O sea, sí se antoja y luce mucho a la vista, ¿eh? La verdad que felicidades a quien emplata, a quien es el encargado, la verdad, mil respetos. ¡Aplausos a quien emplata! ¡Primero! Be very good. ¡Ahora! ¿Esto qué es, Adriana? Ah. Vamos a girar, gira usted. ¿Esto qué es? Ese es un sashimi, corte. Sashimi. Sashimi. Corte de atún, en este caso, de atún fresco. Y acompañado igual de guarnición de algunos vegetales. Oh, muy bien, también. También contamos con sashimi de pulpo, de robalo, de anguila, de salmón. Ok. Ya sea, ahora también hay sashimi combinación mixta, que tiene un poquito de todos los mariscos que se manejan aquí en Sushi Kobe. Ya sea que su corte sea grueso, como en este caso, o fino también pueden elegirlo. Ok. Y se acompaña con una guarnición, un aderecito. Es un gravy, a base de chilito y cebolla, con un poquito de soya preparada. Está buenísimo. Esta la voy a probar. Me parece perfecto. ¿Esto qué es, Adriana? No, mames. Bueno, esta acá lo dijo, pero ¿qué es esto? A ver, este. De los más vendidos también aquí en Sushi Kobe. Ajá. Son, es un super heavy, son super heavy. Son camarones rellenos de queso crema empanizado. Están buenísimos. Y también chequen el tamaño. Me parece que de muy buen tamaño. Sí. Ok. Estos son los que, es el tradicional, los tradicionales de rollos, como dicen, de sushi o macis. ¿Qué es esto? Sí, macis son rollos. Macis son rollos. Sí. Vámonos con el primero. ¿De qué es? Ok. Esta es una arrachera roll. En la orilla tiene arrachera marinada. Por dentro tiene queso manchego, zanahoria, aguacate. Tiene un poquito de aderezo de aguacate con tampico y un toque de chipotle. ¿Todo eso? Sí. ¿Y cómo te sabes todo de memoria? Ahora que ponga mi restaurante la voy a contratar, porque se sabe todo. A ver si me suelta. Ok, ok. ¿Y esto? Este es un nevado heavy roll, de los más vendidos en sushi cove. Rollo empanizado, que en la orilla lleva queso crema, por dentro lleva camarón empanizado, aguacate. Y en la parte de encima podemos observar tampico. Tampico es un aderezo a base de surim y mayonesa. Muy sabroso el tampico. Sí. Oye, y si es de tampico, tamaulitas. Oye, y este último. Perdón, ahora mis chistes, Adriana. No te sonrías. No te hace feliz y no pasa nada. El tercero. Perfecto. Este es un midori roll. Es un rollo rebozado en pasta tempura. Rollo caliente. Por dentro lleva chilitos toreados, queso crema, aguacate. Por fuera va cubierto... Perdón, queso crema, camarón, chilitos toreados. Por fuera va cubierto de aguacate. Lo fríen y lo sirven con un poco de salsa de anguila. Que es una salsa dulce y tampico. Sí, a ver, mira. Yo le voy a mostrar todo eso porque no es mentira. Lo que está diciendo Adriana se cuida perfectamente. Chequen ustedes al interior del rollo del sushi. Todos los ingredientes y lo que se ve. Y no es una probadita. Me parece que también es una muy buena porción, proporción de lo que es. Porque hay otros lugares que es más arroz seco que otra cosa. ¿Por qué hacemos tantos porajes? Es que siempre hay que hacer porajes. O sea... Y no quiero que piensen con lo mismo. Es que es por el video. Así les sirvió. No es cierto. Es mentira. No, venga, prueben y comprueben la sushi cover. Sobre Alfredo del Mazo. Una bellísima realidad. De las más transitadas. De las más transitadas. Y... Quiero que vengan y además chequen ustedes la calidad del producto. Y por último, Adriana. Ok, de los más vendidos al igual que el Nevado, eh. Y bueno, todos en realidad. Este es un mango roll. ¿Mango roll? Así es. Que se ve el mango. Por dentro lleva camarón empanizado y aguacate. Por fuera podemos observar el queso crema. Las láminas de mango natural. Salsa de anguila. Toque de chipotle. Oh, todo eso. Esto yo sí lo tengo que probar. Oye, Adriana. Y clásico de que... Hombre, esto no está, pero bastante lleno, ¿no? ¿Y con qué me puedo bajar toda esta santa y verdadera chulada comida? A ver estas dos bebidas chicas. Ah, son bebidas orientales. Ajá. Este es un néctar de sabor lichi. Es bebida tailandesa. Ok. Está muy bien después. Sí. Y esta es una soda japonesa. Ok. En este caso es de lichi también. Contamos con lima limón, uva, fresa, melón verde. Oye, es como si grabaran un video de comida mexicana en Japón y sacaran manzanita deliciosa. ¡Ay! No puede ser. Oye, ¿y esto qué es esta bebida? Chequen ustedes esta bebida. Ah, ese es un calpi. 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 Calpi es una bebida oriental a base de un concentrado de arroz. Ahí está, sí. Y se acompaña con un poquito de crema de coco. En este caso le colocamos trocitos de mango. Sí, se ven ahí. Ahí se ven. Ahí están los trocitos. Oh, y tiene bastante. Ahí está. Calpi, entonces. Calpi. Bueno. Oye, Adriana. Quiero que por favor le digas a la gente los horarios, los días y por supuesto si tienen servicio a domicilio o estas aplicaciones que ya están obviamente muy a moda. Por favor, allá la cámara. La cámara es suya, que se escuche con esa voz tan fuerte que yo creo que la voy a contratar para que hagan los videos próximamente. Adelante, Adriana. Te escuchamos horarios y los servicios para que la gente esté por supuesto más cerca de Sushi Kobe. Por supuesto. Nuestro horario es de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 de la noche. Domingos de 12 a 9. Contamos con servicio a domicilio, el servicio no tiene ningún costo. También contamos con promociones de maquis, los martes y los jueves. Martes y jueves, promoción de maquis. ¿2x1? Así es. Ok. Martes 2x1 y jueves 3x2. Ok. Ya te estoy metiendo en un problema. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Los jueves aplica a domicilio también sin ningún costo. Ok. Oye, como que prueba. Déjame probar dos cosas porque ya sabes que hay tiempo. Oye, yo quiero este de mano. Adelante. Oye, y si le hago un tiradero, yo tengo el curso de maraquero. A ver, dices que esto con que lo puedo acompañar? Ah. Con un poquito de soya. Ok. De soya preparada. Salsa de soya. Ok. Remoja su rollo. Usted trae guantes y todo. Así es. Muy propia. Adriana. Todas las medidas. Yo porque, pues obviamente por haber razón. Pero todas las medidas sanitarias acá en Sushi Kobe. Entonces este de mango, ¿cómo se llama? Mango Roll. Mango Roll. Adelante. Ahí va. Inmediatamente ese sabor cítrico. Sí, claro. Y con el sabor cítrico, con el choque de... Del chile, ¿cómo se llama? Del chipotle. Del chipotle. Ok. Un sabor. Mmm. Ok. ¿Qué otro más adentro? Lo que usted guste. Puede ser el pechidori. Pechidori. De los más vendidos. Oye, me voy con el que me dijiste. Adelante, por supuesto. Ok. ¿Y este con qué lo puedo combinar? Ah, ¿qué es eso? Ah. Ah, pero antes un poquito de jengibre para que pueda este... Ah, o sea... Limpiar el paladar del... Ah, o sea, primero tomo un poco de jengibre. Del maqui, del rollito. Ajá. Entonces primero un poco de jengibre. Sí, una laminita es suficiente. Una laminita. Y si no puedo tomar la laminita, ahí me... ahí está. ¿Con esta es suficiente? Con esta. Con cuidado que su sabor es un leve intenso. Es muy poquito. Pero entonces... Pero es muy agradable. No puedo tomar todo, ¿verdad? No dices tú que todo, o no todo. No. Vas a tener que traer el de niños porque ya no lo sabe. Aquí está la cucharita si gusta ayudarse con... Sí, verdad, porque soy este... de efecto... Ah, ahí está. Ah, sí, tiene que ser. Eso sí me dice Adriana. Que tiene que ser, este... Muy poquito. Pero entonces tiene que ser... Sí, suena esta es suficiente. Ahí está. Entonces, ni modo. Ahí ahorita cambias la cuchara. Ok. Mmm. Un sabor bastante fuerte. Ok. Y este nada más es para... Para iniciar. Ok. Tienes razón. Oye, pero está sabroso. Está muy bien. Está muy sabroso. Ok. Y luego entonces este, ¿con qué lo puedo combinar? Con el rasurado. Rasurado. Lo he mencionado, ajá. Que es el gravy a base de cebollita y chilito. Ok. Está muy agradable también. Está bien, amigos. Pues vengan, ya saben a sushi cove, eh. Muy rico todo. Mmm. Mmm. Muy sabroso, eh. Muy sabroso. Pues muchas felicidades, amigos. Digo, esta es una pequeña probada. La carta es bastante amplia. Hay muchas opciones. Muchísimos ingredientes. De primera calidad. Frescos. Que eso se cuida. Y hay que tener cuidado. No en todos lados, eh. No le van a meter cosas congeladas. Refrigeradas. De días. O ya casi echados a perder. Los mariscos. Los pescados. Es un tema muy delicado. Pero acá en sushi cove. Se cuida hasta lo último. Como debe de ser. Que esta es más que una prueba. Para que ustedes como siempre nos decimos. Vengan, prueben. Y concurren. ¿Algo más, Adriana, que quiera usted agregar? Por favor. Eh. Nos visiten. De verdad que. Que va a ser una experiencia muy agradable. Precios muy accesibles. Sí. En días de promoción. No, sí. La verdad que está. Es una oportunidad. Que se vengan. Que se vengan todos de la cocina. Porque nos vamos a despedir, amigos. Desde sushi cove. Venganse todos. Para que digan gracias y adiós. Corran, corran. Sin dudar. Que ya nos vamos. Que el tiempo. Ya saben que aprevia esto. Entonces, Adriana. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos, señores. Y señoritas. Hola. Ay, si ya iba a decir algo. Otra cosa. Entonces, amigos. Este es. Brocheta de camarón. Es un premio. Con relleno de queso. Y adentro. Gracias. Amigos. Desde, bueno. Antes que nada. Muchas gracias. Gracias, como siempre, por la confianza. La primera intención. Marcando la pauta. La siempre invitados. Jamás igualados. Nosotros, con las mejores reproducciones en Facebook. Mostrando, por supuesto, lo que se está haciendo. Esta parte de auténtica comida japonesa. Es la primera ocasión. Y me siento muy orgulloso. Y gracias a toda la gente de sushi cove. Que nos ha dado oportunidad de estar hoy acá. Sobre esta sucursal. Alfredo del Mazo. A un costado de AutoZone. A un costado también del Hospital Materno Infantil de ICB. Como siempre, un placer. Mi nombre es Víctor Orozco. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy amables de ICB. Se ven en Facebook. Saluden. Saludos. Gracias, amigos. Yo les doy la mordida. Vengan, eh. Es una verdadera chulada. Estoy impresionado sin palabras. Gracias. Saludos. Hasta la próxima.